Ustedes quieren. Vamos. Secando espinas en la soledad Procuro retomar la senda Juntando estrellas en la oscuridad Sigo remando con la luna llena Tragando lágrimas de un mismo mar Soñando con la primavera Lo intento sin saber mudar Dando vueltas en mi propia esfera Y hay un claro en el fondo de mí Que me envuelve y me aferra Me acompaña en cada latir Coronando mi vida entera Y es tan crudo el invierno aquí Se me escarcha el alma entera Y no tengo como salir Sigo presa en mi propia selva Las veces que intenté subir Resvalo por las piedras Vuelvo a mi espiral de ilusión Que dirige mi veledad Secando espinas en la soledad Procuro retomar la senda Tragando lágrimas de un mismo mar Sigo soñando con la primavera Juntando estrellas en la soledad Soñando con la primavera Lo intento sin saber mudar Dando vueltas en la misma esfera Dando vueltas en mi propia esfera Dando vueltas en la misma esfera Bueno, cambié la letra Pero no importa